Pasar de Letonia a Lituania por carretera no será ningún problema, ya que ambos países son miembros de la Unión Europea desde 2004, por lo tanto los controles fronterizos han desaparecido. Estoy seguro que continuamente te estás preguntando, ¿cuánto ocuparán más de 100.000 cruces? Así, todas juntitas. Ah, que nunca te habías hecho esa pregunta. Bueno, pero si algún día te la hicieras, que sepas que la respuesta está aquí, en Lituania. Uno de los lugares más increíbles, curiosos y únicos de Europa es este, la Colina de las Cruces, al norte de Lituania. Efectivamente, a unos 25 kilómetros de la frontera con Letonia, en el interior de Lituania, se encuentra este inquietante lugar de culto y peregrinación. El origen de la colina es incierto. Hay quien sostiene que aquí ya había cruces en el siglo XIV, pero la mayoría de los historiadores defienden que las primeras cruces fueron plantadas por los antiguos habitantes de la zona tras la sublevación contra el zar de Rusia en 1831, convirtiéndose la colina en un símbolo de resistencia pacífica de los católicos lituanos. Pero la gran amenaza llegó a partir de la ocupación soviética de 1944, ya que para las autoridades comunistas, la colina era un símbolo de culto contrario a la identidad del régimen y, por lo tanto, un acto de rebeldía. Primero intentaron sabotearla depositando basuras y aguas residuales, pero al poco la colina volvía a parecer limpia. Después y en dos ocasiones la destruyeron quitando todas las cruces, pero al día siguiente la población volvía a plantar nuevas. Incluso se llegó a proyectar la construcción de una presa que sepultaría bajo las aguas la colina. Así que finalmente la mismísima KGB la ocupó para impedir y en su caso detener a cualquier persona que fuera a defenderla. La recompensa para los católicos de Lituania llegó el 7 de septiembre de 1993, cuando el Papa Juan Pablo II visitó la colina y les agradeció la resistencia pacífica que hicieron de este sobrecogedor lugar. Y como os podéis imaginar, esta colina está en continuo crecimiento. Desde hace décadas, a diario aquí vienen peregrinos y curiosos a depositar nuevas cruces. Y desde hoy habrá una más, la nuestra. Así es, hoy en día los turistas se confunden con los peregrinos. Y aunque es imposible conocer el número exacto de cruces, como bien dijo Rubén al principio, se sabe que ya se superan las 100.000. Durante muchos años las calles de las principales ciudades de Lituania estaban salpicadas de enormes estatuas de la Unión Soviética.